Música Si mi futuro te decía que quiero ser alguien en la vida, por ejemplo, doctora, para curar a los enfermos, por ejemplo, a las personas, a los niños y a las niñas. Mañana me voy a encontrar con mi patrocinador, Berti. Quiero dibujar y quiero que dibuja a mi patrocinador, Berti, viéndome y después, yo también viéndolo puedo dibujar y después intercambiarnos y para ver quién lo hace mejor. Hola, patrocinador. Te quiero mucho y cuídate. Estoy ganas de verte otro día más. Gracias. Hola. 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 ¡Gracias! Te quiero mucho patrocinador y siempre te recordaré y muchas gracias por apoyarme siempre. ¡Gracias, Joseline! ¡Gracias!